mayor efectividad en el rendimiento de la red. Bueno, pues en primer lugar, agradezco la invitación. Estos son espacios que me parecen de mucha importancia para divulgar este tipo de información que es de interés tanto para los profesionales de la salud que nos desempeñamos en estos campos como para los pacientes, para que tengan claridad de que en efecto hay caminos, si hay opciones, cuáles son esas opciones, cómo acceder a esos tratamientos, a esas opciones que menciono. Entonces pensé en un tema que impactara, para que fuera de importancia para la población general y el tema de la asociación entre vértigo y edad es algo que se oye mucho en el discurso del paciente. Me dijeron que esto era por envejecimiento, que era normal, que era por mi edad y se presenta que el paciente no tiene a veces una continuidad en un tratamiento o un seguimiento porque se atribuye a que todo lo de la edad es normal y yo soy uno de los que pienso que no se debe hablar de normalidad cuando estamos hablando de un paciente que tiene síntomas de cualquier índole. ¿Qué me dijeron? Que la pérdida auditiva que tengo es normal para mi edad. Bueno, es esperada para su edad, pero no es normal que usted funcione con ese nivel. Entonces hay que ver en qué estado se encuentra, cuál es el impacto de eso en su calidad de vida y basados en eso sí se mira si se toman decisiones o no. Pero no es que, ok, es normal. Esa palabra normal le da al paciente una sensación de que todo está bien, así para sus adentros se esté dando cuenta de que no está funcionando tan bien y eso tiene mucho que ver con este tema del vértigo también. Bien, y lo crítico del tema del vértigo es que los desenlaces de un proceso de vértigo, mareo o desequilibrio que está descuidado pueden ser catastróficos. Un paciente con una caída tiene un alto riesgo de presentar una fractura de cadera o una fractura de las muñecas. Y en el caso de las fracturas de cadera, en un alto porcentaje eso puede llevar a graves estados de salud y en muchos casos incluso a que el padeciente fallezca. Entonces no es algo que se deba desatender, es algo que hay que prestarle mucha atención, darle importancia. Pero quiero que contextualicemos un poco cuál es nuestra población, si realmente esto tiene una relevancia. Entonces, nuestro país, según el DANE, estima que tenemos una población de unos 48 millones de personas. De esos 48 millones de personas, el 51% son mujeres, 48% son hombres. Es una cantidad significativa de personas que tenemos. ¿Cómo se distribuye esta población colombiana? Teniendo en cuenta la edad, si miramos la gráfica de la izquierda, vamos a ver que al año 2005 teníamos una mayor cantidad de personas jóvenes en edades comprendidas desde los 0 a 30, 40 años. Era una gran cantidad de gente y una poca cantidad de personas adultas mayores. En la gráfica de la derecha estamos viendo cómo está cambiando esta situación. Ya hacia 2018 estamos viendo cómo la cantidad de personas jóvenes, niños, miren, entre los 0 y más o menos los 15, 19 años, son una población que está reduciéndose. Y, miren, la población mayor está en incremento. Esto no es un tema que se presente únicamente en Colombia. Esto es una tendencia en general mundial. Hace unos años un hogar tenía una gran cantidad de hijos. En la actualidad se tiene uno, máximo dos, o ninguno en algunos casos. Entonces eso está reduciendo la cantidad de personas jóvenes, ¿sí? Y incrementando la cantidad de personas adultas mayores que están, digamos, asistiendo a los sistemas de salud al mismo tiempo. Pero también preocupa un poco a los entes gubernamentales en el campo de las pensiones. Pero, bueno, ese no es tema de acá. Entonces, si esta tendencia sigue, ¿sí? Vamos a tener esta pirámide que teníamos hace unos años, la vamos a tener invertida, ¿sí? Una poca cantidad de personas jóvenes y vamos a tener hacia un futuro una gran cantidad de personas adultas mayores. Entonces, hay que buscar mecanismos que nos permitan incrementar y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores porque sabemos que, pues, biológicamente vamos a presentar un deterioro que nos pone en situaciones de vulnerabilidad y fragilidad. Y no queremos eso. Entonces, ya lo que mencioné, vamos a tener hacia un futuro y ya lo estamos viendo una mayor cantidad de población adulta mayor. ¿cuántas de esas personas que tenemos en Colombia tienen vértigo? Estudios internacionales, no hay una gran cantidad de estudios nacionales, indican que aproximadamente entre un 15 a un 20% de la población general puede llegar a presentar vértigos o mareos en cualquier etapa de su vida. Si trasladamos esa cifra a la población colombiana, estamos hablando de que entre 7 a 10 millones de personas en Colombia pueden llegar a presentar alteraciones vestibulares de cualquier tipo y severidad. no es una cifra despreciable, se estima que incluso puede llegar esto a superar patologías de alto impacto como lo es por ejemplo la diabetes que podría estar según algunas cifras cercana al 10%, entonces esto es un tema de alta importancia. ¿Cómo se distribuye la población en temas de edad y género? La población con vértigo ya estamos hablando. A mayor edad los pacientes empiezan a presentar más episodios de vértigo, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos a ver la asociación entre la edad y el vértigo. También vemos una asociación importante de género. Las mujeres que están en color oscuro presentan mayor cantidad de episodios de vértigo comparado con los hombres y eso también nos pone en la mira la población más importante a seguir. ¿Sí? Entonces ese pulso de distribución de género en este caso se lo lleva por delante la mujer. Etiologías de vértigo son variadas, son diversas, unas localizadas en el oído, otras localizadas a nivel neurológico, otras que se denominan funcionales en donde el paciente no tiene ningún tipo de lesión pero algunos aspectos de sus estados emocionales, de algunos tipos de fobias hacen que el paciente definitivamente no funcione bien a través de su sistema del equilibrio pero en esencia no tiene lesiones, hay alteraciones que se incluyen acá porque generan sintomatología del espectro del vértigo aun cuando no sean patologías vestibulares y pueden llegar a ser patologías cardíacas y vasculares que nos generan ciertos tipos de mareos, en fin, causas de estas hay muchas y cuando se documenta que tengo una lesión venier una enfermedad muy conocida el tratamiento del paciente está muy bien delimitado se sabe qué hacer con ese paciente y ese paciente está en control está en un seguimiento permanente pero qué pasa con los pacientes que no se les determina que tengan una una lesión de importancia contundente en su oído o en su cerebro o en su sistema en general y que tienen resultados que como diríamos coloquialmente pasan raspando en las pruebas en sus exámenes médicos tienen resultados que a veces bueno sí hay un pequeño nivel bajo pero no eso no amerita lo que el paciente siente entonces no pasa nada simplemente tenga paciencia y ya entonces eso no 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 puede ser así eso esos pacientes algo está pasando con ellos y las estadísticas que vimos hace un momento nos muestran que la edad ahí es un factor ya vamos a describir eso un poco más qué pasa qué pasa con estos pacientes que tienen edad avanzada que tienen como dije resultados que bueno pasan raspando o están en unos niveles mínimos de afección en donde pues no no en teoría para para muchos profesionales de la salud pues no amerita un tratamiento pues simplemente se queda en bueno restringes restringase de hacer ciertas cosas si no maneje no haga esto no haga aquello resígnese si resígnese a vivir con esa condición porque pues es causa de de la edad y a eso no le podemos hacer nada eso genera en el paciente una dependencia prematura lo que dice denominar de esa manera porque muchas veces entonces empieza el paciente que está cognitivamente sano que sabe quién es de dónde viene y para dónde va en un estado donde espera que llegue fulano o sultano su hijo el esposo la prima para que la acompañe la lleve la traiga porque usted no puede hacer nada usted no puede salir usted no puede hacer es cierto que hay condiciones en las cuales el paciente requiere de una asistencia y en eso no debe haber una confusión tenemos que ser claros en que no confundir las situaciones ¿no? un paciente que está con un inicio de una demencia tipo alzheimer por ejemplo pues es un paciente que debe tener muchos cuidados en cuanto a no estar solo en situaciones que le generen una alta demanda porque puede desorientarse y hasta perderse una persona de estas entonces no hay que confundir las situaciones pero un paciente que tiene una alteración vestibular que tiene algo de desequilibrio que está quejándose un poco entonces no no haga nada más quédese atendido a otros y y ya eso a su vez desencadena en un paciente estados de ansiedad estados de depresión por esta misma restricción en la participación por esta misma dependencia que menciono y eso se convierte pues en a la vez en un círculo vicioso ¿sí? porque el paciente mismo llega a convencerse de que entonces está en un riesgo permanente más alto del que verdaderamente tiene entonces esto es algo que hay que cambiar un poco el campo del vértigo ha mejorado mucho ha tenido un avance exponencial en los últimos 10 años en cuanto a el conocimiento disponible al acceso a muchas cosas y realmente hay mucha tensión pero todavía hay huecos todavía hay vacíos y la población adulta sin una enfermedad grave como las que mencioné antes o más que grave más que una enfermedad identificable se queda como en un limbo de que pues no estoy enfermo no tengo un diagnóstico pero tampoco estoy sano y entonces ¿qué hago? entonces como el nombre de nuestra charla ¿esto es un tema mito o es una realidad? ya he dado pistas de que en efecto es una realidad si hay una influencia de la edad en el proceso de envejecimiento de nuestro sistema del equilibrio pero lo que sí es un mito es que no hay nada que hacer eso sí es un error total tener esa ese pensamiento de que este paciente simplemente tiene que resignarse y no hacer absolutamente nada entonces para que comprendamos un poco mejor vamos a hacer un pequeño repaso grueso no es profundizar en la anatomía específica del sistema pero sí quiero que lo entendamos un poco entonces el sistema general del equilibrio está compuesto por tres fuentes de información una de estas informaciones proviene del sistema visual otra fuente de información es por decirlo de alguna manera el tacto los puntos de presión la elasticidad la elongación de los músculos las articulaciones nos proveen información que el sistema puede integrar para saber cómo está mi cuerpo y pues el protagonista de esta charla pues el oído cierto que tiene dentro de su anatomía y su función estructurales que nos permiten la detección de movimientos es decir aquí ya entendemos que el oído va mucho más allá que solo oír es un órgano con dos funciones supremamente importantes audición para permitirnos comunicarnos y sensación de movimiento para el equilibrio esas tres fuentes de información se integran en el tallo cerebral y el cerebelo digamos de manera autónoma automática para generar reflejos reflejos para estabilizar la mirada reflejos para estabilizar el cuerpo las extremidades todos nuestros segmentos corporales para tener una estabilidad postural si estas dos funciones son funciones reflejas principalmente también hay una función ya más a nivel cortical que nos lleva a orientarnos en el espacio es decir no solamente basta con con tener cierta lucidez cognitiva porque nuestros sensores también nos permiten como en el caso de un avión tener herramientas para saber cómo estoy navegando hacia dónde voy cómo me estoy moviendo y esa interacción es importante porque cuando el sistema desciende falla baja su función entonces esa orientación también se ve alterada entonces recopilando tres fuentes de información un sistema de análisis e integración de toda esa información para generar una serie de respuestas reflejas y conscientes como la orientación espacial y las reflejas para estabilidad de la mirada y estabilidad de la postura que nos proporciona el sistema visual a a a ese sistema general del equilibrio nos da información externa nos dice cómo está el ambiente qué objetos hay a mi distancia objetos que yo no puedo percibir con otro de los sentidos que participan hasta que hasta que ya no esté en contacto así tengo un obstáculo la parte de la sensación táctil no me va a permitir detectarlo hasta que ya me haya estrellado con él entonces la parte visual permite esa anticipación permite ver la dirección hacia dónde se están moviéndose las cosas se está alejando de mí se está aproximando hacia mí con qué velocidad estimada se está haciendo eso lo permite el ojo no sólo no sólo el sistema visual requiere de otras referencias pero nos permite esa esa situación el sistema que mencioné como el tacto el sistema propioceptivo que hace como hace referencia como les mencionaba a los músculos articulaciones tendones ligamentos todo eso nos permite saber cómo está posicionado nuestro cuerpo y nos permite también identificar con el único contacto que tenemos contra la superficie que son los pies identificar cómo está el terreno esto es una una foto de un de una andena en Bogotá entonces pues un terreno bastante inestable peligroso y si no tengo junto con la visión una referencia táctil de cómo está pues eso puede repercutir en una caída y el sistema vestibular periférico el oído entonces aparte de la estructura del oído que aquí tiene forma de caracol que es la estructura encargada de percibir los sonidos de la audición tenemos otra zona donde tenemos cinco sensores cinco sensores por oído o sea para un total de diez sensores de esos cinco sensores los tres que tenemos acá en amarillo que se denominan canales semicirculares son sensores que están en nuestra cabeza lo oído está en nuestra cabeza y nos permiten identificar rotación rotaciones que podemos identificar en tres planos en un plano horizontal en planos verticales y inclusive también en planos aquí que podrían denominarse torsionales en conjunto no actúan aisladamente ellos actúan en conjunto pues permiten que tengamos cualquier tipo de movimiento combinado de rotación de la cabeza la cabeza es una esfera por eso hablamos de rotación y estos sensores van a detectar esa aceleración que tenga como lo detectan con esta estructura esta estructura se denominan las crestas ampulares que se encuentran en uno de los extremos de cada uno de estos sensores de estos canales semicirculares y por inercia de movimiento y esa aceleración genera que esto se mueva en dos direcciones en la parte inferior este sistema tiene una serie de células que se estimulan y detectan entonces cuál es la dirección de esa rotación de la cabeza estos sensores actúan como una balanza actúan equiparados cuando yo trabajo por ejemplo un movimiento horizontal entonces tengo acción de un sensor de un oído y el correspondiente del lado contrario siempre trabajan en pares para tener esa esa detección los otros dos sensores para completar los cinco son estos dos que se denominan sáculo y utrículo son dos bolsas que en su interior tienen una estructura también con una base de células y en la parte superior una especie de membrana viscosa gelatinosa y sobre esa membrana tienen una aglomeración de cristales denominados otolitos u otoconias que hacen la función de peso para que generan esa función de peso para que podamos detectar esta vez aceleración pero aceleración lineal en el sáculo uno de ellos aceleración vertical como la que podemos como por ejemplo sentir en un ascensor y aceleración horizontal lineal como cuando nos estamos desplazando en un vehículo cuando inclusive vamos caminando con nuestra cabeza quieta sin generar rotación en total los cinco sensores detectan todos los movimientos y se integra como ya mencioné con los otros sensores y toda esa información permite los reflejos que mencionamos para estabilizar la mirada y para estabilizar el cuerpo entonces haciendo un paralelo a otras condiciones nuestro sistema visual es muy conocido que se deteriora con el paso del tiempo empieza a generarse en esta estructura llamada cristalino que es más o menos como el lente de enfoque de nuestro ojo es una estructura viscoelástica que se contrae y se estira para generar ese enfoque o sea que debe tener unas características elásticas muy importantes se va deteriorando con el tiempo va perdiendo esas características elásticas y eso genera que entonces tengamos una mayor dificultad para el enfoque de cerca y empezamos a estirar nuestro brazo para poder hacer una lectura estos pacientes que presentan este tipo de condiciones y otras más cataratas de generación macular en fin no se dejan en esta condición requieren un tratamiento aunque esto es fisiológico no es la respuesta médica no es resignación y restricción sino que pues hay una indicación de una ayuda que nos permite suplir la función que está faltando y de esa manera no perder calidad de vida y funcionamiento en el mismo oído tenemos otra alteración muy conocida por la edad que es la presbiacusia como les mencionaba al inicio esto es un tema que no se no se puede dejar así no es normal tener esto esto significa que ya van a haber cambios en mi funcionamiento porque ya hay zonas de sonidos que ya no están dentro de mi campo audible y dentro de esos está el lenguaje y eso me va a dejar con dificultades para la comprensión del mensaje que me indicaron entonces bueno hay zonas funcionales donde hay un descenso que todavía no afecta al paciente pero cuando ya afecta la zona del lenguaje es un paciente que debe ser atendido entonces los exámenes periódicos y en los casos donde se detecta ojalá y ojalá temprano se haga el proceso de rehabilitación porque da mucho mejor resultado el paciente pues puede acceder a ayudas auditivas que realmente es lo mismo que tenemos acá es una ayuda visual pero de esta no tenemos queja y esto es una ayuda auditiva pero a esta si la vemos como algo extraño eso es un paradigma que hay que cambiar pero el punto al que voy es que si es claro que el paciente debe ser atendido entonces en el caso del sistema del equilibrio también existe entonces el concepto que engloba el deterioro del sistema vestibular por edad que se denomina presbivestibulopatía y hace referencia entonces a un deterioro y disminución en el conteo de células receptoras tanto en las crestas ampulares de los canales semicirculares como en las máculas del sáculo y el utrículo los sensores de aceleración lineal también hay una degeneración en la estructura de esta membrana otoconial y de los otoconios u otolitos como tal también hay una degeneración y este es un detalle bien importante que vamos a tocar un poco más adelante pero hay degeneración de los sensores también se ha descrito degeneración y pérdida en la calidad del funcionamiento de las fibras nerviosas que se desprenden hacia el tallo cerebral a través del nervio del oído entonces en este caso no tenemos a disposición para y sobre todo para casos que no sean altamente severos un dispositivo o una pastilla que mejore esta condición ¿sí? entonces sí se puede hacer algo no 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 vamos a quedar con el paradigma de de resígnese y restrínjase pero el proceso para el manejo de esto difiere de los dos anteriores donde tenemos simplemente un dispositivo que reemplaza la información aquí no la podemos reemplazar ¿sí? nos toca buscar otro mecanismo para poder mejorar este tema de el desgaste del sistema del equilibrio por edad no es un tema nuevo se ha descrito desde hace varios años ha tenido una eh ha divagado un poco el concepto eh inició o se ha trabajado mucho eh con el concepto de predivértigo eh sin embargo es un término que no no cumple con todo lo que el paciente presenta inclusive es paradójico porque lo que menos presenta un paciente por deterioro eh por edad es vértigo eh está más orientado a los siguientes presbiestasia presbiequilibrio presbilibrio ¿sí? eh es decir es la estabilidad postural del paciente la que más se vea eh afectada por el deterioro de todos estos sensores entonces pues el de el término de vértigo no eh si vamos a lo literal del significado de vértigo no era compatible de pronto si lo tomábamos como un amplio espectro pues podría eh serlo pero no no como como está descrito eh eh el año pasado en 2019 eh una de las asociaciones más importantes en el tema de los vértigos y mareos eh a través de un comité de consenso de patologías eh que tiene participantes eh eh digamos eh altamente eh referenciados eh en cuanto a a creación de conocimiento en vértigo y pertenecientes a diferentes escuelas profesiones hay neurólogos hay otorrinos eh son de distintos continentes buscando de que eh no haya ningún tipo de sesgo se generó un un eh concepto eh ya mucho más unificado y es el de presbivestibulopatía teniendo claro que es una de las patologías existentes pero pues es una patología muy conocida la vestibulopatía eh por ser una afección grave una afección muy severa eh y generada por un por usualmente por una enfermedad o por una lesión pero en una en una manifestación leve eh es la que puede verse atribuida a la edad entonces ya eh esto no está divagando ya está eh afianzado como como una entidad eh a tener en cuenta un diagnóstico que debe eh incluirse así como la presbicia la presbiacusia eh en el en el quehacer de los profesionales ¿cuánto eh es la eh incidencia de afecciones vestibulares eh por la edad? Se estima que eh cualquier grado cualquier grado de alteración eh vestibular por edad eh alcanza eh perfectamente un cincuenta por ciento de la población adulta mayor de de sesenta años perdón mayor de sesenta años eh no todo ese cincuenta por ciento tienen síntomas ¿sí? un alto porcentaje eh eh siguen asintomáticos aunque ya tienen desgaste siguen siendo funcionales pero un veinte a treinta por ciento de la población eh mayor de eh sesenta y cinco años eh ya tiene síntomas eh y cambios en su funcionamiento eh que lo ponen en riesgo eh eh solamente por desgaste por edad eh ¿cuáles son esos síntomas que tiene eh este este paciente? eh reportan mareo ¿sí? el mareo en este caso está muy asociado a imprecisiones en la fijación de la mirada eh eh el desequilibrio porque no logra eh esto organizar muy bien los segmentos corporales no hay una detección apropiada de esas rotaciones o desplazamientos lineales y se repercute o sea se hace evidente en la marcha del paciente ¿sí? se ven alteraciones sobre todo eh una marcha con los pies muy separados una marcha muy lenta una marcha torpe ¿sí? eh con mucho tropezón los pies muy pegados al piso buscando tener mayor sensación táctil entonces eh unos pies pegados al piso eh ante un un borde salido una piedra un obstáculo eh van a generar mayor riesgo de de caída ¿sí? eh estos pacientes ya reportan ya reportan las caídas cuando llegan a la consulta ya empiezan a hacer el recuento de las veces que se han caído y que se han golpeado y lo que ya mencionamos una capacidad eh muy reducida para muchas actividades que y ya mencioné también a que hace referencia esto eh en el aspecto emocional de los pacientes en conclusión un deterioro importante en la calidad de vida del paciente sin estar severamente dañado pero con una función de alta importancia para la deambulación afectada hay unos criterios ¿sí? eh para identificar esto ¿sí? eh tienen que cumplirse unas condiciones de tiempo ¿sí? debe haber un tema de al menos unos tres meses con con este tipo de sensaciones eh tiene que eh con exámenes médicos ¿sí? eh documentarse que el paciente eh tiene un valor eh al límite o levemente por debajo de del límite ¿sí? que hay donde digo que quedan en un área oscura donde ni ni están altamente patológicos pero tampoco son normales eh hay tres opciones con las que se puede medir esto dos están disponibles eh en en Colombia una más que otra la tercera es la que está mucho más disponible en un examen llamado electro o video mistarmografía eh que hace un análisis de los ojos y se pueden hacer estímulos a los oídos que eh activan los reflejos eh y los podemos medir cuantificar y ciertos datos eh normativos nos permiten identificar si están eh por debajo de de esa de esa norma del 100% de funcionamiento pero por encima de las medidas patológicas eh la segunda un poco menos utilizada fue algo de lo que comentamos a la previo a la charla eh es otro otro examen que eh está bueno creciendo creciendo ha crecido un poco en otras ciudades más que en Bogotá pero ha ido incrementando y tiene un un importante uso eh para esa identificación de fallos en el en el sistema del equilibrio eh la segunda opción la dejé un poco traslúcida porque pues no está disponible eh en Colombia es una prueba de requiere un un equipamiento de altísimo costo y por eso en población latinoamericana poco eh uso tiene pero hay dos más disponibles esto es más tema para el médico el médico debe identificar a través de esto eh que si hay eh un marcador físico un marcador biológico de que los síntomas que está reportando el paciente eh tienen un origen eh real aun cuando no sea una una patología eh con un alto daño tiene que haber una edad mayor de 60 años para que se empiece a identificar la patología de de presbivestibulopatía como tal vértigo por por edad y que no haya otra otra cosa que lo explique mejor otro trastorno que pueda generar exactamente lo mismo eh esto hay un diagnóstico eh que debe diferenciarse mucho de de la presbivestibulopatía pero eh puede estar relacionado este este diagnóstico se llama el vértigo posicional paroxístico benigno es la causa número uno de vértigo a nivel mundial se identifica por estas siglas pero la que se llama más fácil BPPV es una patología en la que el paciente eh su queja principal es que se siente eh mareado con vértigo cuando se acuestan en la cama cuando se giran en la cama también cuando se agachan por ejemplo a amarrarse el calzado cuando eh miran hacia arriba al alacena a bajar algo de la cuerda de la ropa bueno en fin el hecho es que la cabeza se desplace rote y cambie con respecto al eje vertical de la gravedad eh el paciente presenta una sensación de vértigo que usualmente dura unos segundos es corta bueno a veces para el paciente la percepción es más larga algunos pacientes alcanzan a reportar uno o dos minutos es un tema netamente de percepción las cosas desagradables nos parece que duran más eh pero en general es corto el reporte es de segundos a minutos y eh obedece a que eh las bolsitas que llamamos saculo y utriculo donde estaban los otolitos u otoconias que hablamos que se degradaban con la edad también se degradan con enfermedades también pueden haberse afectados por un golpe en la cabeza eh pueden liberar unas eh pocas unas boronas unos pocos cristales de 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 esta masa sólida principal y eh quedan sueltos el oído es una estructura llena de líquido eh y eh se mueven esas partículas a través de los líquidos y pueden ingresar a eh los canales semicirculares cuando ingresan a los canales semicirculares esas partículas trastornan el funcionamiento de las eh crestas ampulares los sensores de estos canales y nos van a generar percepciones de movimiento cuando realmente no existe entonces ¿por qué la traje a a colación en este momento? porque eh como mencioné eh aunque tiene otras causas puede estar asociada al deterioro por la edad y en efecto la estadística también es una estadística creciente eh con la edad a mayor cantidad de años más frecuencia de presentación de esta eh patología y es una patología eh como el nombre lo dice muy benigna es totalmente tratable eh genera una afección mecánica del oído que puede corregirse también mecánicamente eh reacomodando esas partículas eh a un lugar donde ya no nos vayan a generar eh sensaciones vertiginosas entonces eh también es está dentro de la baraja de posibilidades del vértigo por edad pero pues se diferencia un poco y puede estar relacionada como prevengo eh que yo presente eh un deterioro con la del sistema vestibular por edad en esencia no puedo detener el daño físico pero si puedo eh detener eh o aminorar más bien eh la consecuencia el impacto que eso tiene que tanto se manifiesta y eso básicamente se genera con hábitos de vida saludable una alimentación balanceada el sistema cardiovascular tiene que estar sano para que tengamos una menor incidencia de comorbilidades si yo sumo eh una diabetes si yo sumo una hipertensión con la hipertensión estoy teniendo trombos hacia mi cerebro con la diabetes estoy perdiendo sensibilidad en mis eh miembros inferiores ya no siento el piso pues todo eso se va a ir sumando entonces una 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 alimentación balanceada acompañado de actividad física si si lo resumimos el sistema del equilibrio del oído el sistema periférico es un sistema de detección de movimiento no hay otra manera para entrenarlo para mantenerlo fortalecido que moviéndome si por ende el enemigo número uno de nuestro sistema del equilibrio sería el sedentarismo eh cosa que en este momento eh en la eh coyuntura que estamos viviendo de la pandemia por COVID-19 eh se está haciendo difícil esta situación si entonces hay que buscar mecanismos que podamos eh realizar en casa ¿sí? eh para eh fomentar la actividad física y el movimiento la actividad física nos va a generar eh fuerza muscular mayor soporte para para nuestra eh base de sustentación y pues todo el el estímulo de movilidad en rotación y aceleración lineal que necesita mi sistema para mantener los reflejos activos entonces ¿qué hace mi sistema para para que a pesar de que todo esto se está deteriorando y en este caso el énfasis es en el oído a pesar de que todo se deteriora ¿cómo hacer para que esto siga funcionando bien? pues resulta que nuestro maravilloso cerebro es quien hace el proceso ¿sí? nuestros centros integradores pueden generar cambios de programación se llama compensación para seguir dando una un producto final efectivo a pesar de que la materia prima esté algo alterada ¿sí? entonces ese es el punto clave de el mantener la actividad entonces baile natación las caminatas en fin inclusive hasta ciertas actividades de juego nos pueden generar movimiento ¿sí? sin incurrir en lesiones o agravar lesiones preexistentes en rodillas tobillos cosas que pues es común con los llamados achaques de la edad entonces se pueden hacer estas actividades y el evitar estar sentados por tiempos prolongados frente a una pantalla de televisión es muy muy importante cuando ya tengo síntomas ¿sí? y me siento vulnerable ¿qué debo hacer? pues debo asistir a mi médico ¿sí? debo explicar muy bien mi situación debo dar una historia muy detallada de lo que está pasando para que realmente se vea la importancia de lo que está sucediendo y así pueda yo acceder a una evaluación auditiva a un examen físico vestibular en este caso vamos a evaluar en un examen físico todos los tres sistemas que aportan información sistema visual sistema proprioceptivo y sistema vestibular periférico van a ser evaluados esto puede hacerse en una consulta esto toma un cierto tiempo que a veces de pronto nuestro médico no dispone pero nos puede remitir al profesional especializado que sí puede darnos ese tiempo para evaluar cómo realmente estoy funcionando asimismo ver qué mediciones son pertinentes ya refiriéndome a los exámenes donde nos da un resultado cuantitativo de cómo está mi sistema y si necesito alguna prueba complementaria de la parte visual o somatosensorial para definir si esto tenemos o no un daño de este estilo y cómo vamos a tratarlo entonces ni pastillas ni necesitamos cirugías ni mucho menos un chamán o algo por el estilo realmente nada de esto en especial hay que tener un poquito de cuidado con la medicación ojo también con esto no quiero generar confusiones o conflictos con el médico porque no le podemos decir bueno a mí me dijeron en una charla que no que no me diera ninguna pastilla para mi mareo no hay casos que deben ser medicados pero hay que tener mucho cuidado con el uso y el abuso de estos medicamentos tipo mareol dramamine los que denominamos supresores vestibulares porque precisamente lo que están haciendo es mantener el sistema adormecido entonces pues eso puede fomentar también la aparición de este tipo de deterioro entonces en vez de arreglar el problema lo estamos empeorando pero como digo eso depende de lo que esté pasando conversarlo muy bien con el médico si tengo dudas pues preguntar para qué es el medicamento que me estoy tomando y qué puedo hacer si vuelvo a tener otro episodio hay medicamentos que no deberíamos repetir y es el paciente quien decide repetir la medicación y dice pues si voy al médico me van a dar lo mismo pues entonces yo mismo voy y lo compro y es el paciente el que está perpetuando el medicamento que está empeorando la situación entonces ¿cuál es el tratamiento oportuno? el entrenamiento la terapia cuando ya una presbivestibulopatía amerita que o pone el paciente en un estado de alto riesgo entonces amerita que se haga un proceso de rehabilitación guiado sumado efectivamente al deporte a la actividad todo lo que más podamos hacer pero el tener un refuerzo guiado es importante para poder identificar cuáles son los reflejos más deficientes cuáles son las habilidades más perdidas y de esa manera pues generar un plan de tratamiento que se enfoque a las necesidades del paciente como mencioné pues la parte cognitiva también tiene aquí un campo entonces el acompañar si ven esta persona está leyendo a la par que está haciendo una marcha haciendo los círculos o sea está estimulando rotaciones que estando de pie en una superficie inestable estrecha lo que le dificulta aún más tiene que saber bien y pensar cómo va a pisar y todo eso lo tiene que hacer paralelo a una a una tarea cognitiva como le dice en este caso la lectura donde está haciendo entonces fijación visual si estamos estimulando todo al tiempo en una actividad que puede parecer muy sencilla si traje aquí dos dos pequeños ejemplos donde estamos utilizando de manera mínima la tecnología pero también hay hay muchas tecnologías básicas y avanzadas existentes para poder ofrecer tratamientos efectivos a los pacientes y que refuercen a través de esa compensación del sistema nervioso central sus reflejos y el producto del sistema vestibular aún con unas entradas con una deficiencia mínima o leve como es el caso de la presbivestibulopatía el BPPV el vértigo posicional paroxístico benigno también tiene un tratamiento que debe en esto hay algunas discrepancias pero mi recomendación personal es que debe ser un proceso guiado porque el objetivo es si yo tengo contaminado mi sistema de canales semicirculares con presencia de otolitos o otoconias sueltas pues yo debo sacarlas de allí para llevarlas a una zona donde ya no generen síntomas y tengan la posibilidad de disolverse esas partículas van a disolverse no es que se vayan a integrar otra vez a la masa gelatinosa sino que se van a desintegrar pero acá pueden hacerlo muy muy rápido mientras que acá dentro del sensor dando vértigo todos los días se puede tardar semanas a meses en hacerlo entonces hacer una maniobra de reposicionamiento es lo indicado y eso implica que el paciente debe estar asistido ¿sí? por su médico o terapeuta para que se haga un proceso que se ha diseñado a través de mucha investigación esto generando posiciones y ángulos específicos entonces debe ser guiado y va a tener una recuperación muy rápida y oportuna entonces no estamos a la deriva en la actualidad para el manejo del vértigo por edad muchísimas gracias Felipe por esta charla tan interesante que nos has presentado acerca del vértigo y los procesos de envejecimiento en nuestro sistema del equilibrio no sé si en el público aquí en nuestros asistentes hay alguna pregunta la podemos hacer a través del chat vamos a dar cuatro minuticos cinco minuticos para preguntas si hay alguna duda o algo con mucho gusto podemos preguntar comentar a través del chat pues como para comentar quisiera Felipe que conversáramos un poquito acerca de lo que estamos viviendo yo particularmente desde la consulta de vértigo he visto que se han incrementado los casos en los adultos mayores y tal vez está asociado a todo esto que estás observando pero particularmente he encontrado que el BPPV es obviamente como es la primera causa de consulta en los trastornos vestibulares es el la mayoría de los pacientes que me han buscado por teleconsulta ha sido por BPPV es un poco complicado a través de la telepráctica hacer este tipo de diagnóstico sin embargo he llegado a la conclusión que esto es lo que finalmente tienen hacemos pues maniobras con asistencia en algunos momentos funciona en otros momentos realmente no funciona porque depende de quien me esté asistiendo pero pero pues quisieras que nos contaras un poquito ese desgaste de la membrana autoconial por envejecimiento está asociado a los procesos de alimentación a la absorción de vitamina D hemos hablado que el el proceso de absorción de vitamina D está asociado al BPPV y esto también a su vez está asociado con el envejecimiento a medida que avanzamos en edad este proceso de absorción se disminuye y adicional a eso estamos quietos estamos alejados del del sol porque estamos encerrados en nuestra casa que podríamos comentar al respecto si es decir la estos cristales de carbonato de calcio son estos cristales estos otolitos son cristales que están formados por por carbonato de calcio o sea ahí tiene que ver mucho el metabolismo de la vitamina D porque la vitamina D es la que permite la absorción y fijación más que la absorción la fijación de calcio en los huesos y entonces con respecto a la a la osteoporosis por ejemplo hay una asociación ya directa y comprobada con respecto al BPPV al vértigo posicional se ha encontrado que también hay una hay una asociación esta asociación digamos que no no comprende toda la población es decir pacientes con buenos niveles de vitamina D pueden llegar a tener un un BPPV pacientes con bajos niveles de vitamina D y con osteoporosis pueden no tener BPPV pero la asociación principal está entre los pacientes que tienen tendencia que ya han tenido episodios de BPPV y que tienen niveles bajos incrementa la cantidad de episodios por lo tanto el poder nivelar esos niveles de vitamina D subir esos niveles de vitamina D permite una reducción importante en la frecuencia de los episodios entonces de alguna manera efectivamente es recomendable hacer una exposición sana porque no hay que llegar a los extremos radicales cierto entonces cero sol porque da cáncer no puede buscarse una exposición sana al sol algunos momentos del día bien en la mañana bien en la tarde donde el sol está dando de costado para evitar efectivamente ya los daños nocivos del sol ojalá no a través del vidrio porque el vidrio corta las radiaciones que activan el metabolismo de la vitamina D entonces si hay una asociación importante y hay que estar atentos a eso muy bien hay varias preguntas no tenemos mucho tiempo voy a tratar de ser lo más concreta posible yo Marlin Ares nos pregunta que si se puede presentar vértigo por situaciones de angustia por la situación presente aún cuando no se es mayor de 60 años y que adicional cuánto tiempo se puede padecer antes de que esto sea patológico bien entonces los temas de estrés de ansiedad los temas emocionales tienen una una alta relación con con el con los temas vestibulares a veces no tanto como lo piensan no es la causa directa no me da el vértigo por estar estresado me da el vértigo por las consecuencias que el estrés generó en mi cuerpo por ejemplo si yo si yo soy joven tengo menos de 60 años tengo una migraña por ejemplo y estoy muy estresado tengo falta de sueño eso puede activar la migraña y secundariamente la migraña generar una variación que se llama migraña vestibular y me genera un ataque de vértigo por otro lado cuando yo tengo alguna alteración vestibular de cualquier tipo y eso empieza a generarme cierta cierta ansiedad cierto estrés ese estrés empieza a magnificar el vértigo que yo estoy presentando si siempre le digo a mis pacientes la ansiedad convirtió lo que era una hormiga en un elefante entonces se se agrandan se exacerban los episodios por este por este tema de la ansiedad entonces en muchos casos hay que manejar la la causa principal como en el ejemplo que puse de la migraña hay que manejar el estrés uno no puede evitarlo pero lo puede canalizar lo puede llevar mejor ¿sí? enfocarlo y no simplemente retener el estado emocional alterado y cuando amerita una remisión a psicología o psiquiatría para manejo de la de la ansiedad o de la depresión hay que hacerlo definitivamente pues el vértigo genera inseguridad y la inseguridad nos lleva a síntomas de la ansiedad la depresión y pues esto hay que trabajarlo en conjunto con equipos interdisciplinares Luis Alejandro Calderón nos hace una pregunta nos da las gracias y nos dice que teniendo en cuenta la alta incidencia del vértigo en el adulto mayor y la necesidad de evaluaciones con equipos muy especializados ¿cuál es la realidad del contexto colombiano para acceder a estos servicios de evaluación y tener un diagnóstico? yo tal vez voy a hacer un aporte a esta pregunta para enfocarla un poco más Felipe que me parece importante que aclaremos esto que él nos dice acá equipos muy sofisticados en realidad son equipos muy sofisticados vamos a depender siempre de ellos para poder llegar a un diagnóstico no no realmente esto no son tan extremamente sofisticados están disponibles pero no dependemos de ellos el historial clínico el historial clínico es trascendental para identificar y enfocar una una posible causa y la valoración física para la valoración física vestibular que mencioné inicialmente no requiero más que mi observación y mi conocimiento algunas herramientas básicas que pueden ser de muy bajo costo y que están presentes hasta en la mayoría de consultorios entonces ahí yo ya puedo tener un diagnóstico presuntivo y solamente los casos donde haya una duda razonable son los casos que pueden necesitar estrictamente de la medición con equipos ¿sí? y para casos donde ya sea importante documentar lo que está pasando ¿no? yo puedo tener claridad de lo que el paciente tiene pero simplemente lo documento a través de las pruebas son pruebas que el sistema de salud cubre ¿sí? entonces en el momento del paciente que sí las necesita donde el caso clínico lo obligó a hacer el paciente va a tener el acceso no es algo que no pueda acceder en nuestro sistema de salud bien tenemos dos minutos más y ya Miguel Maldonado nos dice pues que es una excelente charla y como para aportar a eso que acabas de hablar que me parece muy importante dice que sin lugar a duda es el tema del vértigo y el desequilibrio asociado a la edad es muy complejo y muchas veces desatendido precisamente por el desconocimiento de esta condición por parte de los usuarios que lo padecen y además del personal médico general frecuentemente es aquel que atiende por primera vez la situación el diagnóstico diferencial ideal debería realizar entre un equipo se debería realizar entre un equipo profesional interdisciplinar esto me parece importante de acuerdo a lo que tú has hablado en este momento Felipe ha dicho algo debemos tener conocimiento y capacidad de observación e instrumentos mínimos en ese orden de ideas y de acuerdo al comentario de Miquel cuál sería ese equipo interdisciplinar ideal para el diagnóstico e intervención de los desórdenes del equilibrio y vestibulares bien el equipo puede estar conformado dependiendo las condiciones y comorbilidades del paciente con un médico torrino un médico neurólogo también puede estar allí presente dependiendo de si hay como digo alteraciones adicionales los terapeutas como el fisioterapeuta o el audiólogo como es nuestro caso pueden estar allí presentes un geriatra también puede tener mucha participación en esto porque ver el impacto general del envejecimiento en la persona pues es valioso eso puede extenderse a mucho un fisiatra un ortopedista dependiendo las necesidades y los problemas osteomusculares que el paciente presente pero digamos que un equipo básico entre médico y rehabilitación estaría entre otorrino audiólogo neurólogo y fisioterapeuta son los que podrían allí estar 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 presente los audiólogos y los fisioterapeutas tenemos pues enfoques digamos complementarios ¿sí? en donde ellos aportan mucho para aspectos de marcha y sobre todo cuando hay lesiones y nosotros aportamos mucho para la estabilización del sistema y la mirada reflejos que tienen que ver con el oído entonces eso sería como los participantes básicos bueno ya la última pregunta se nos agotó el tiempo voy a unir las preguntas acá hay alguien que nos pregunta sobre las maniobras para el BPPV las maniobras de reposicionamiento si hay un límite para estas si hay unas sesiones cuántas sesiones se necesitarían si hay un límite para esas maniobras y para eliminar los síntomas vestibulares y adicional César Muñoz también nos pregunta en un paciente de 88 años si podrían tener algún examen especializado para mejorar lo de la mácula bien entonces la estadística general del BPPV nos indica que entre una a dos maniobras perfectamente ejecutadas mejoran al paciente hasta en el 90% de los casos si sin embargo hay variaciones en las que el paciente puede requerir una mayor cantidad de sesiones hay distintas teorías que tienen que ver con la anatomía del oído los canales semicirculares no tienen el mismo diámetro en toda su extensión pueden tener zonas estrechas puede que los otolitos no pasen todos en masa por allí y vayan pasando de a poco puede que los otolitos estén acompañados de un fragmento de la membrana viscosa y eso no permite que avancen como cuando están libres en el líquido y eso genera la necesidad de algunas sesiones más digamos que hablándolo por estadística como digo yo diría que un 80% de los pacientes con una dos sesiones tenemos y con el 20% restante hay una distribución donde vamos sumando tres o cuatro o cinco sesiones eso depende de si tenemos partículas en un solo canal o hay partículas en más de un canal en ese caso tenemos que tratarlos en orden el más sintomático primero y luego los demás entonces ahí es donde se presenta la variabilidad y en la otra pregunta de la mácula me refiero asumo que es la mácula utricular y sacular entonces para evaluar sí en esencia hay estudios para los órganos otolíticos uno de los más conocidos son los potenciales miogénicos vestibulares sin embargo tienen una restricción y es que se registran desde la musculatura por ejemplo del cuello y en un adulto de 80 años digamos la la piel suelta los músculos con menos tonicidad pues van a generar realmente dificultades para para poder esto medir de manera efectiva estos reflejos nos tocaría recurrir a pruebas más funcionales donde el paciente por ejemplo tiene que identificar la verticalidad de una línea en una prueba donde no tiene referencias visuales y eso podría darnos alguna idea pero digamos que si hay un poco más de dificultad en la en la valoración de los órganos otolíticos comparado con los canales semicirculares y sobre todo a esa edad pero puede hacerse y a veces más que mirar la la valoración específica solo del del órgano otolítico podemos ir a mirar realmente el funcionamiento ya el producto final cómo se está haciendo muy bien Felipe muchísimas gracias por la intervención del día de hoy tenemos muchos agradecimientos felicitaciones por la charla el profesor José Fernando Galván da las gracias especialmente Felipe y dice que muy práctica la conferencia y pues les agradezco a todos a Felipe por haber estado hoy acompañándonos y a todos quienes nos han acompañado también en esta audiencia y en esta sesión de salud UNAL contigo los invito esta tarde a las 5 de la tarde a nuestro espacio de las 5 de la tarde y nos veremos en la próxima tengan un feliz día y Felipe muchísimas gracias con muchísimo gusto chau hasta luego hasta luego hasta luego